Muy buenos días a todos. La verdad es que yo nunca había asistido a una toma de posesión con anfiteatro, así que hablo a la platea y al anfiteatro también. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a todos los altos cargos que acaban de tomar posesión. Saludar a mi compañera en el Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Rocío Lucas. Por supuesto, saludar a nuestro secretario general, al director del Gabinete del Presidente, al viceconsejero de Relaciones Institucionales, al director de los Servicios Jurídicos de esta Administración, a la directora de Función Pública, al director de Administración Local, al secretario general de Educación y, cómo no, a la recién llegada delegada, territorial de Valladolid. También quiero saludar al portavoz del Grupo Popular en las Cortes, a Raúl de la Hoz, y, por supuesto, también a los diputados nacionales de Valladolid, que nos acompañan, Edu Carazo, y de Valencia, Belén Hoyos. También quiero saludar muy especialmente, que le he visto allí al fondo, a Fernando Rubio. Y, cómo no, quiero saludar a todos y cada uno de los familiares que acaban de tomar posesión. Y, muy especialmente, a todos los funcionarios que os dais aquí hoy cita. En primer lugar, quiero agradecer los servicios prestados, tanto a la directora de Atención al Ciudadano, a María García, como al director de Relaciones Institucionales, Máximo López. En segundo lugar, bueno, pues, dar la bienvenida a Máximo López, como director de Transparencia, director general de Transparencia y Buen Gobierno, un burgalés al que yo tengo la oportunidad todos los domingos de leerle en el diario de Burgos, contando historias, hazañas, semblanzas arandinas. Y yo creo que es un hombre de la tierra y que va a desempeñar su responsabilidad, por supuesto que con transparencia, pero también con buen gobierno. Estoy convencido de ello. También quiero saludar a Eduardo Cabanillas, que, como sabéis, se incorpora a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. Eduardo Cabanillas es, que lo sabe poca gente, extremeño y ha sido un descubridor de nuestra agricultura. Pero también para mí ha sido un descubrimiento desde hace muchísimos años, con el cual he mantenido una relación muy cercana como secretario general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la pasada legislatura, y en la cual vamos a seguir trabajando por lo que es la mejora de la calidad de los servicios, de la relación con los funcionarios, de todas estas cuestiones tan importantes para el devenir de la Administración. Tenemos que dar también la bienvenida a una vallisoletana del Valle del Cuco, Irene, que se incorpora a la Dirección General de Relaciones Institucionales. Es una dirección general a la cual le compete, entre otras cuestiones, el ser la imagen y mantener las relaciones adecuadas con un órgano tan importante en una democracia como es nuestro Parlamento. Por lo tanto, una función esencial y fundamental. Y por último, quiero dar la bienvenida a Indalecio. Indalecio es un berciano. Como veis, tenemos de todas las partes, no solo del territorio castellano y leones, sino también de todo el territorio nacional. Un berciano que va a ocupar la responsabilidad de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano. Una viceconsejería esencial en el devenir de lo que es el buen hacer de la función pública, la transparencia y la calidad de los servicios. A él le va a competir, le compete el coordinar esas tres áreas. Estamos, y quiero saludaros en nombre del presidente, a todos los funcionarios públicos, en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco, estamos en la Consejería de los Funcionarios. Yo estoy acostumbrado, últimamente, a hablar a agricultores y ganaderos, pero si hay algo que me gusta es hablar a los funcionarios. Y diréis que por qué. Se lo decía el otro día a los representantes sindicales, a las organizaciones sindicales, y lo voy a explicar. No porque yo sea funcionario de esta Administración, no porque sea funcionario de esta casa, porque mi origen se hunde aquí, en la Consejería de Presidencia, a la cual estuve, pues, diez años, sino por algo mucho más esencial. A mí me trajo al mundo mi madre con la ayuda de un médico, que era un médico funcionario público. Yo aprendí las primeras letras de un maestro, no de un profesor, de un maestro que era un funcionario público, don Emeterio. A mí me han devuelto a la vida médicos del SACIL, que son funcionarios públicos. Entonces, teniendo presente esto, ¿cómo no voy a creer yo en la función pública? ¿Cómo no voy a pensar que lo que realizamos, y permitirme que me incluya, los funcionarios públicos, no es esencial y fundamental? Mirar, nosotros tenemos la obligación, como Administración General que somos, desde la Consejería, ayudar, apoyar, hacer que la maquinaria esté lo suficientemente engrasada para que los médicos, los profesores, el personal de los servicios sociales, los veterinarios de la Consejería de Agricultura y tantos otros lleven a cabo su labor de forma clara y precisa. Ser funcionario público, y así lo siento yo, aparte de un honor, es una responsabilidad, pero sobre todo y ante todo, es un servicio a los demás. Y servir a los demás, estaréis de acuerdo conmigo, que es lo más bonito que puede hacer una persona. A esta Consejería le va a competir, o tiene como competencias, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la función pública, pero tiene también una labor muy importante en seguir avanzando en cotas de buen gobierno, de transparencia, de calidad en los servicios, de una mejor atención al ciudadano. Y también le va a competir hacer algo muy importante, como es mantener las adecuadas relaciones de carácter institucional, por supuesto que con las Cortes, pero también con el resto de comunidades autónomas, en la acción exterior, cuidando a los nuestros que no viven aquí. Y cómo no, algo fundamental en Castilla y León, la atención a nuestras entidades locales, la atención a nuestros municipios, a través de los ayuntamientos, la atención a nuestras provincias, a través de las diputaciones provinciales, y la atención a las asociaciones de mancomunidades. Y eso en Castilla y León, y así me lo ha expresado siempre Alfonso Fernández Mañueco, es hablar de algo con mayúsculas. Si somos algo, somos municipalismo. 2.248 municipios son los que nos dan sentido, los que nos ahorman. Y por eso la labor que vamos a realizar desde esta consejería va a ser una labor esencial y fundamental de apoyo permanente a los alcaldes, a los concejales, de apoyo permanente a todos y cada uno de los vecinos de nuestros pueblos. ¿Cuál es nuestro objetivo como gobierno y como administración? Lo podríamos expresar de muchas maneras, pero yo quiero transmitiros solo una idea que creo que lo resumen bastante bien. Nosotros tenemos que conseguir simplificar la vida de los ciudadanos, simplificar la vida de nuestros vecinos. Fijaros, digo simplificar la vida de los ciudadanos. No estoy hablando de la simplificación administrativa, que también, porque forma parte de ella. Hablo de simplificar la vida de todos y cada uno de los vecinos, en colaboración con el conjunto de administraciones públicas, porque bastante procelosa, bastante compleja es la vida. Imaginaros los virus y los Putin que tenemos alrededor, como para que no tratemos entre todos de conseguir precisamente eso, que la vida sea sencilla, que la vida sea tranquila, que la vida sea pausada. Y a eso nos tenemos que encomendar, a facilitarles a nuestros ciudadanos su modelo de vida. Eso es lo que nos corresponde, como digo, como gobierno y como administración. Y este mensaje es el mensaje de nuestro presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, que hoy, en esta toma de posesión, yo quiero transmitirle, no solo a los altos cargos que hoy aquí asumen estas funciones en la Consejería de la Presidencia, sino a todos y cada uno de vosotros, los funcionarios, los empleados públicos de esta Administración, y si me lo permitís también, a todos y cada uno de los familiares de los cuatro altos cargos que han tomado hoy posesión. Tenemos que arrancar, iremos avanzando y todo va a ir bien. No olvidemos una cosa, fuera hace muchísimo frío, aunque es el mes de abril, y tenemos que ayudar a que haga menos frío. Y para eso tenemos que trabajar todos codo con codo, el gobierno con la Administración, la Administración con el gobierno. Buen día a todos y muchas gracias.